Las protestas violentas de las que hablaban los gasolineros son justamente como la que se dio esta noche en el municipio de Villa Nicolás Romero en el Estado de México. Un grupo de personas que se manifestaba por el alza a las gasolinas saqueó una tienda Chedraui. Los manifestantes que llegaron a protestar en Puerto de Chivos rompieron las puertas de la tienda y se llevaron varias pantallas. Después de algunos minutos la policía del mando único del Estado de México llegó al lugar, detuvo a las personas que todavía se encontraban en la tienda y minutos antes los mismos manifestantes que fueron a protestar contra el alza a las gasolinas ingresaron a una tienda Oxxo y se llevaron varios productos. En redes sociales había circulado desde la tarde una invitación a los habitantes de Villa Nicolás Romero para que protestaran en una gasolinera de Puerto de Chivos. En la invitación se decía que tendrían gasolina y productos de Chedraui gratis. La protesta estaba prevista para las 7 de la noche, todo esto como parte de las manifestaciones contra el alza de la gasolina. La protesta estaba prevista para las 6 de la noche, todo esto como parte de las manifestaciones contra el alza de la gasolina.